Un hombre intentó matar a su concubina porque se negó a reconciliarse con él luego de tres meses de separados. Como nos cuenta José Adriano Rodríguez, el agresor tenía varios años maltratando la física y mentalmente. Yajaira María Sánchez, de 19 años de edad, fue alcanzada en un brazo derecho por un disparo con una arma de fabricación casera tipo chagón en la entrada de su residencia. Dijo que todo ocurrió cuando ella regresaba a su casa y Anthony Castillo se escondió detrás de una mata de mango y ahí la agredió. Narró que logró preservar la vida gracias a que fue auxiliada por vecinos quienes la refugiaron en su casa. Nueve de la noche, yo estaba para el colmado, ese patio oscuro y estaba aquí, de estrada, me estaba acechando. Y cuando yo vengo de colmado, vengo con un amiguito mío de colmado oyendo música en un celular, yo veo a este hombre que me sale a la antibaina. Y no sé qué fue lo que me dio, tenía un chagón y el chagón no le di paro, entonces me estaba dando golpe con el chagón. Cuando él me está tirando, yo me tiré el brazo, por eso me paité el brazo. Tengo mucha rotura aquí en la cabeza. Manifestó que hace meses decidió separarse de su marido en vista de que constantemente la golpeaba y amenazaba de muerte, especialmente cuando éste llegaba a la casa borracho o bajo los efectos de las drogas. La joven residente en la comunidad del Batey 1 del Distrito Municipal de La Canela ha procreado con su agresor dos hijos, uno de cuatro y otro de tres años. La madre de Yajaira Sánchez Domínguez confirmó que Anthony Castillo la agredió cuando éste estaba embarazada, por lo que teme que vuelva a ocurrir lo mismo e intente matarla nuevamente. Yo porque tomaba represa con su familia por haber hijos, tú ves, todavía le di entrada para que después de lo que había pasado, todos los maltratos, le di entrada para que estuviera ahí. Ella me contó a mí que era delante de ella, delante de mí era una cosa y detrás de mí le daba galletas y trompones cuando él decía que se juntara y no se juntara. Ella decía que no se iban a juntar, tú ves. Y te digo la verdad, yo le puse la mano a Dios, a mi hija, porque ya yo era tanto abuso, yo no podía hacer nada yo sola. Sánchez Domínguez presentó la querella contra su ex marido en la fiscalía y espera que la justicia se encargue del agresor. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.